Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie y bienvenidos de vuelta al canal. En el video de hoy les voy a contar cuáles son los libros que quiero leer en junio. Originalmente saqué todos los que tenían ganas de leer este mes y eran más de 25, así que tuve que hacer un súper recorte porque en mis mejores épocas he podido leer 25 libros. No es algo que me dé mi tiempo físico para hacer, así que acá dejé los que más ganas tengo de leer, pero igual son un montón. Así que voy a empezar a contarles brevemente de qué van y cuáles son mis próximas lecturas. El primer libro que tengo acá es un thriller que se llama A Goldberg's Guide to Murder. Seguramente lo han visto porque estuvo por todos lados, hacinado para principiantes el título en español. El mes pasado ha salido el segundo y sigo viendo excelentes reseñas. La verdad es que me compré la trilogía en su momento y nunca lo se lo sé, así que creo que finalmente llegó la hora de ponerme con esta historia. Donde seguimos a Pip, que es una chica que en su último año entiendo que es secundario, decide hacer un proyecto como reanalizando un caso que todavía le sigue picando a la ciudad porque como que no les convence. Cuestión que la chica linda y popular es asesinada por su novio y él después se suicida. Y ella decide como empezar a escarbar y ver realmente qué fue lo que pasó. Repito, he visto solo buenas reseñas de esta historia, así que nada, vamos a ver qué tal nos llevamos la pluma de Holly Jackson y yo porque va a ser la primera vez que la lea. El siguiente libro que tengo es una colaboración con la autora y se llama La Fragilidad. Es un libro muy cortito por lo cual estoy segura que lo voy a leer en una sentada. Es acerca de una mujer que se llama Albertina que nos va a contar un poco sus reflexiones acerca de querer encontrar una pareja pero no seguir los mandatos que la sociedad impone. Y además quiere tener un trabajo y está en una industria donde los hombres como Kaka paran mucho y son los que consiguen ascensos. Y ella quiere hacerse un lugar allí. Entiendo que vamos a ir conociendo su vida y cómo va reflexionando acerca de las distintas cosas que le pasan. Y me pareció que era una historia súper súper interesante. Además también ha leído muy buenas reseñas así que este seguro que sí va a ser uno de los objetivos que voy a cumplir en este mes. El siguiente que tengo acá para leer es una colaboración que no llegué a leer el mes pasado así que este mes me tengo que poner con él. Y es misterio en el club de lectura. En este libro seguimos a una mujer que tiene una especie de don que es el de recomendarte el libro que necesitas para recuperarte de todos tus problemas. Una persona la está yendo a ver para que le recomiende cuál es el libro para solucionar sus problemas. Y la atropella entre él. Cuestión que ella sospecha que en realidad no fue ni un suicidio ni fue un accidente sino que ahí hubo un asesinato atrás. Entonces crea un club de lectura para que los vecinos se reúnan ahí y ella poder escuchar y estar atenta a las distintas pistas y descubrir qué fue realmente lo que sucedió. Hace rato que tengo ganas de un buen cozy crane así que este va a ser una gran opción además para descontracturar de que la mayor parte de mis historias como van a ver en lo que sigue son romances. Otro libro que quiero leer es porque este mes arranca el libro viajero y quiero leerlo antes de ponerlo a circular. Tres semanas en Nueva York de Jackie Razo. Seguimos en la historia de Zoe que es una chica que vive con su mejor amiga que le pide que por favor la cubra en su trabajo un día porque se va a ir a pasear con el novio. Cuestión que ella trabaja como guía turística en el Big Bus, ese bus que va recorriendo la ciudad en Nueva York. Y le dice dale cubrime y ella dice que no, que no quiere pero bueno termina accediendo y en este bus conoce a Luca que es un chico con el que tienen una atracción instantánea. Cuestión que de a poco se va como generando ahí una cosa picante. Pero el problema es que Luca solamente va a estar tres semanas en Nueva York y después se vuelve a Argentina. Así que ahí hay que ver qué va a pasar. Es un libro que tengo muchas ganas de leer. Me dijeron que se lee muy rápido y que engancha un montón. Además sucede en mi ciudad favorita del mundo así que esto seguro me hago. El siguiente libro que tengo es 9 de noviembre de Colin Hoover. Esta es la historia de Ben y Fallon que son dos personas que se conocen un día random en una situación particular. Pega mucha onda y dicen ok, ¿por qué no repetimos este buen momento, esta aparición que tenemos todos los años cada 9 de noviembre? Pero no vamos a tener ningún tipo de conexión durante el año. Yo no tengo tu teléfono, no sé dónde vivís. Yo no, vos no te temío. No tenemos ningún, ningún, ningún tipo de comunicación hasta este día, esta misma hora que nos encontramos en este mismo lugar. Y así vamos a ir viendo durante 5 años qué es lo que va pasando. Ella quiere perseguir una carrera de artista y por eso se muda a Nueva York. Y él es escritor y va a escribir como que su romance va a ser el plot de su novela. Vamos a ver qué tal. Me han prometido cosas turbias y me han prometido llorar. Vamos a ver si alguna de las dos se cumple este libro. El siguiente libro que tengo acá es uno de relatos que se llama La última hoja de la margarita. Si vieron videos anteriores les conté que otro libro de relatos del autor ha sido mi favorito del primer trimestre de este año. Así que cuando me ofrecí a este dije sí, obviamente lo leo. Son ocho relatos que rondan acerca del amor como primer punto de partida, pero hablan de distintas cosas. Vamos a ver qué tal me parecen. Voy por la mitad del libro y ya tengo un relato que es mi favorito, que me encantó. Vamos a ver en el rabal les cuento qué tal me parecieron los demás. La siguiente historia es Principiantes Absolutos. Este es un libro que tengo arrancado desde el mes de mayo, así que casi seguro que lo voy a terminar. En este libro seguimos a dos personas que se quedan varadas en México y tienen que compartir una noche de hotel. Después de que las cenizas del volcán en Chile explotan y prohíben que los aviones puedan aterrizar y viajar hacia Argentina. Cuestión que en esos días que pasan juntos como que no pasa nada, se hacen muy amigos. Pero bueno, la última noche como que hay algo ahí, pero nada. Los dos están en la suya, vuelven a Argentina, pasan los años, se hacen re contra mejores amigos. Y bueno, como que quedó algo ahí de lo que nunca hablan, que no se dicen y que tienen que solucionar. Es un libro que tengo muchas ganas de leer, sobre todo porque a mí me pasó lo de quedarme varada y tener que compartir la habitación con alguien diciendo que yo estaba queriendo volver a Argentina y era un desconocido. Obviamente no existió la parte del romance, pero bueno, sí me pude sentir identificada con esa otra situación. Así que tengo muchas ganas de leerlo pronto. El siguiente libro que voy a leer y es uno en colaboración con la editorial y también estamos haciendo una lectura conjunta que empieza el 14 y termina el 20 algo. Disculpen, soy mi malabra de las fechas. Es La Madriguera del Zorro. Esta es una trilogía, este es el primer libro que es muy aclamada en todos lados. Hay gente que la ama a morir, dice que es su libro favorito. Yo tengo muchas ganas de ver qué tal. En este seguimos a Neil, que es un chico que tiene una situación familiar bastante complicada. Su madre es asesinada, su padre parece que está en la cárcel y él como que se vive escapando y ocultando porque no quiere que lo reconozca. La cuestión que le ofrecen a empezar a jugar en un equipo de un deporte que se llama EXI, que es una especie de lacrosse con hockey y rugby. Y él, bueno, decide aceptar. Pero lo que no quiere encontrarse es otra persona que también está jugando en ese mismo equipo, que es parte de su pasado y que él todavía no se anima a volver a cruzarse. Es un libro que, de vuelta, he leído que muchos lo aman, a muchos no les ha gustado y yo confieso que lo empecé hace años, años atrás y lo dejé en el 11%. Pero bueno, vamos a ver qué tal me parece esta vez. Le tengo más fe, soy una lectora diferente que la que era hace un par de años, así que creo que lo voy a saber disfrutar. El siguiente libro que sí o sí quiero leer es uno que todavía no me llegó en físico, es El secreto de la asistenta de Freyag Macfaden. Este es un thriller, es la segunda parte y la primera me voló la cabeza, fue de mis mejores lecturas en lo que va del año y obviamente este voy a leerlo y sé que lo voy a consumir a penas lo agarre, lo voy a querer terminar. Dicen que es tan bueno como el primero, cosa que me sorprende bastante porque realmente es difícil estar a la altura de un libro que es wow y que tiene tantos giros y volver a sorprender. Así que le tengo muchísima fe a este que espero que llegue muy muy pronto. El siguiente libro que quiero leer es la tercera parte de la saga Green Creek, que es el Hearthstone. Es un poco complicado decirles de que va a sendarle spoilers y que no voy a decir demasiado. Es una saga de fantasía paranormal con hombres lobos, con brujos, la amo. Este, les voy a admitir, es el libro que menos me gustó de toda la saga la primera vez que la leí, pero lo voy a ver con otros ojos, vamos a ver si ahora mejora mi experiencia. A diferencia de los otros que la primera vez no se había leído en físico, este escuché el audiolibro y el narrador era medio mes. Así que yo le he hecho la culpa a que el narrador estaba flojo y capaz que en físico me enganche más. Así que vamos a ver, espero realmente porque esta saga me encanta. Ya lo empecé, voy muy poquitas páginas igualmente. Voy 28 páginas únicamente, así que veremos si consigo avanzar y si me engancho tanto como me enganché con el primero y con el segundo. Lo que quiero leer es Retratos Distantes Perfectos de Sol Chiara. Este lo compré y ni bien salió, pero la verdad es que no he tenido oportunidad de leerlo. Seguimos a nuestra protagonista, Lina, que tiene temas de crisis y ansiedad y de pronto un día tiene que cambiar su vida por completo. Tiene que mudar de país, dejar sus estudios, dejar sus amigos y mudarse a la otra parte del mundo. La cuestión que eso más ansiedad claramente no es un buen combo. Pero se lleva a su cámara intentando sacar fotos para ver si estas fotos de los instantes que le dieron felicidad le ayudan a sobrellevarlo. No sé mucho más que eso. La verdad es que le tengo mucha, mucha fe a la pluma de sol. Así que les voy a estar contando pronto qué tal me parece. Dos libros que quiero leer en este tibiar, ya sé, son un montón. Ni siquiera los quiero contar porque me da terror. Es Nuestro Pacto. Esta es una novela gráfica por lo cual se va a leer bastante más rápido que todo lo demás a pesar de que es larguita. Y seguimos a un grupo de chicos que dicen que solamente hay dos reglas. La primera es nadie vuelve a casa y no se mira para atrás. Van a ir a perseguir las linternas que dejan caer en el río para ver realmente hacia dónde van. Es una historia de fantasía donde se van encontrando con distintos animales y van descubriendo cosas sobre la amistad, sobre la vida, la familia. Es un libro middle grade que la verdad es que yo adoro leer este género. Así que estoy segura que lo voy a amar. Bueno, y el último libro que tengo en mi tibial es uno que tengo muchísimas ganas de leer pero sé que me van a hacer sufrir. No sé, lo siento desde el momento que leí la sinopsis. Es Orgullo, Prejuicio, Tú y Yo. En este seguimos dos mujeres en dos líneas temporales distintas. Por un lado tenemos a Audrey que es una chica que trabaja en la tienda de sus padres que está tratando de ingresar a la universidad y superar la ruptura con su ex. Y por otro lado tenemos a Lucy que es una mujer que está en medio de un matrimonio arreglado del que se quiere negar, del que no quiere participar, pero bueno, sabemos cómo era en la época. Visto en que un día Audrey se levanta en el siglo de Lucy. Se conocen y de repente ese amor parece innegable. Parece una cosa que no puede escapar, pero Audrey tiene que volver a su tiempo, a su realidad. Así que juntas tienen que encontrar la forma de hacerlo. Y bueno, ver cómo van a superar este amor que construyeron. Es un libro que yo estoy segura que me va a hacer llorar. Al menos la sinopsis lo pinta. Me encantan este tipo de historias, así que estoy segura que lo voy a disfrutar muchísimo. Estos son todos los libros que quiero leer durante el mes de junio. Vamos a ver qué sale de todo esto. Si no cumplo el tibiar tampoco pasa nada, pero lo quiero compartir a modo de forzarme un poquito más a ponerle onda y tratar de llegar a leer todos estos libros. Si vieron hasta acá, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.